Con 35 congresistas del sur del país, Valle, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, la ministra del Interior logró una solución para llevar una mesa técnica y reanudar los diálogos con los dirigentes de la minga indígena. Fue una discusión fuerte, interesante, pero llegamos a una ruta. Mañana estaremos con el alto comisionado para la paz, con los viceministros vamos a proponerles una mesa técnica para revisar una serie de peticiones que tienen. Y esperamos que podamos encauzar esta conversación. Hasta tanto las protestas se van a mantener, porque esto no es decisión de nosotros, nosotros fungimos como mediadores, pero esperamos que la comisión que mañana va traiga ya una noticia muy satisfactoria para todo el pueblo colombiano. El gobierno reiteró que el presidente Duque no viajará al Cauca hasta cuando sean levantadas las vías de hecho.